Las hijas de María Teresa Campos han quedado con un grupo de amigas nada más llegar a Málaga y estas le han dado. El pésame. Terelu Campos y Carmen Borrego están viviendo uno de los momentos más duros de su vida tras la muerte de su madre, María Teresa Campos, el pasado 5 de septiembre. Las hijas de la presentadora de televisión llevaban días pendientes de la salud de su madre, que había sufrido un empeoramiento. Tanto es así que tuvo que ser ingresada en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Tras despedirse de ella en el Tanatorio de la Paz en la capital española, sus hijas tenían claro que querían celebrar su funeral en Málaga. Este domingo ambas viajaron hasta la ciudad andaluza. La hija mayor de María Teresa Campos llegó junto a su sobrina, Carmen Almoguera, mientras que Carmen Borrego lo hacía junto a su marido, José Carlos Bernal. Tras dejar sus pertenencias en el hotel, ambas se reunieron con su grupo de amigas. Hay que recordar que la muerte de la presentadora de televisión coincidió con la cancelación de trenes entre Madrid y Andalucía por los problemas que causaron las lluvias de La Habana en las vías. Esto impidió a muchas de sus amigas viajar a la capital y reunirse con ellas. Ahora que han recibido la visita de Terelu Campos y Carmen Borrego, el grupo de amigas no han dudado en reunirse para tomar algo en una terraza de Málaga. Han recibido el apoyo de su grupo de amigas, que iban llegando poco a poco a la terraza del restaurante en el que habían quedado. Cada vez que llegaba alguien, Terelu y Carmen recibían de ellas un abrazo y varios besos. Y es que todas han querido darle el pésame tras la pérdida de María Teresa Campos.